O les cuento que el señor Alarraqui llegó a decir que los que habían asistido a la inauguración del aeropuerto eran puros militares. O sea, llegó ahí el general Carlos Slim, el sargento Pedro Miguel. Y así otros. Pero hay mucha deshonestidad intelectual. Por lo general, el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita y muy corrupta. Bueno, son dos cosas. Uno, es que están enojados porque perdieron privilegios, sobre todo el privilegio de mandar y de robar, porque se dedicaban a saquear. Son muy corruptos, muy corruptos. Pues imagínense, no pagaban impuestos, los de mero arriba. Y esto lo repito y lo repito, pero no se difunde en ningún medio de información. Bueno, hay honrosas excepciones. No se da a conocer que se condonaban los impuestos para las grandes corporaciones empresariales y financieras. No se habla de eso. Entonces, ese es un enojo que tiene. Y el otro el otro es un enojo.